Hablando de las autoridades, cambian prisión preventiva por fianza de 5 millones al acusado de matar coronel en Valverde, Mao. Escuche usted, cambiaron de prisión preventiva a una fianza de 5 millones a esa persona acusada de matar. El primer tribunal colegiado de Valverde barrió este miércoles la prisión preventiva por el pago de una garantía económica e impedimento de salida a los acusados de ultimar al teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Israel Rodríguez Cruz, en un hecho ocurrido el 24 de diciembre de 2020. Pero Dios mío, esto es increíble. La vida ya no vale absolutamente nada. Por 5 millones de pesos, esas personas van a ser libres. Y oiga, ¿quién fue que asesinaron? A un teniente coronel de la Fuerza Aérea. Y miren por qué cantidad ese juzgado lo va a dejar en libertad. Le pusieron una fianza de 5 millones de pesos. Así es nuestra querida justicia. Señor, y hablando de justicia, es increíble que yo fui testigo en el día de ayer de un fiscal de aquí de Santiago, simplemente porque es amigo de una persona, envió a prisión por asuntos de dinero, por una deuda, envió a prisión a una persona solamente porque el otro quiso. Tenía que hacerle un trabajo que costaba 2 mil pesos, y esa persona le dio un dinero a un haitiano, creo que fueron 8 mil pesos, para que terminaran el trabajo, y la otra persona no tenía nada que ver con ese dinero, pero era quien era el encargado de ese trabajo. Y por eso, el fiscal lo mandó a prisión, sin el otro poder defenderse, a pagarle 20 mil pesos, donde el trabajo solamente costaba 2 mil pesos. Y simplemente porque era amigo de fiscal, tuvo que amanecer preso, y en el día de hoy pagar 10 mil pesos, y después pagar los otros 10 mil pesos. Así se maneja nuestra justicia dominicana. Así se maneja nuestro país. Esto es un desastre total. Y eso que la justicia es independiente. Y ahora escuchen lo que dice la policía. La policía asegura que asaltos y robos redujeron un 25% en noviembre. Los asaltos y robos han disminuido en noviembre aproximadamente un 25% con respecto al mes anterior, aseguró este miércoles la Policía Nacional que atribuyó esto a la efectividad de las medidas que ha ejecutado al respecto. En concreto, afirmó el organismo en un comunicado, los asaltos en el país han caído un 24% en un mes, al pasar de 1.832 a 1.390, mientras que los hurtos se han visto reducidos en noviembre un 29%, con 1.453 casos frente a los 2.051 registrados en octubre pasado. Yo no sé dónde es que los asaltos han disminuido, dónde es que los atracos han disminuido. Yo quiero que me digan, porque todos los días, y más en este tiempo, las cifras están en aumento y en aumento. Señores, Salud Pública sugiere a la población retomar el uso de la mascarilla por el COVID que está acabando con nuestro país. Buenas tardes. Buenas tardes, mi niña. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo se encuentra? Bien, mira, yo siempre llamo todos los días, llamo a la doña, pero tú hay una vez que no estás con ella ahí. No. Oye lo que te voy a decir. Ellos dicen que los atracos han reducido, pero se den la mente de ellos, porque los atracos no acaban de reducir, porque yo tengo una hija que me la atracaron a ella hace un mes y pico, por ahí, por las flores, para atrás de lo verabal, y ella le llevaron todo, hasta la cédula mía se fue con ella ahí, que ella la tenía. Pero todos los días se reportan atracos y atracos. Entonces, mira, nosotros vivamos aquí, y frente a la entrada de León Jiménez, subiendo, porque está la bomba total. Y por aquí tú no vio un policía de noche, ni de día, ni a ninguna hora. Y por esta calle atrás están hasta allá arribotas. Y no hay patrulla. Aquí no se ven militares. Y ellos dicen que están, ¿dónde están? Yo no vengo a patrulla ahora en diciembre, para acá. Y eso, que en ese lado está en la mesa de seguridad. ¿Quién te digo? Ellos no están haciendo nada. Estamos peor ahora, mi hijo. Dios mío. Gracias por su llamada. Ahí está. Entonces, yo no sé dónde hay que estar disminuido. ¿Dónde hay que estar la reducción? Porque todos los días vamos de mal en peor. Y eso, que no quieren que nadie suba los videos de los atracos. No quieren, porque dicen que van a perseguir y a investigar. Persigan los atracadores. Persigan los delincuentes. birthran delincuentes. Sí.